El ministro de Transparencia y Rendición de Cuentas aún tiene la esperanza que venga la CICI y en el caso de no hacerlo, dice que ya tienen asegurada la UFERCO y luego deberá garantizar la independencia del nuevo Poder Judicial y el Ministerio Público, pero según los analistas, los escenarios para que venga la misión internacional son complejos porque aún no se terminan de cumplir requisitos básicos de ley. Porque si viene la CICI o no viene la CICI, nosotros ya creamos el marco jurídico y ya le dimos dientes, por decirlo de esta manera, a esta unidad de la UFERCO para que sean ellos, con los hondureños, los que empiecen a actuar. Ya cuando venga la CICI tal vez ya no hayan casos. Las declaraciones del titular del legislativo generan un mar de dudas entre los analistas. Para el director de ASJ, la lucha contra la corrupción no se resuelve, dándole poderes especiales a la UFERCO para investigar. Honduras sí requiere una misión, pero es obvio que esa misión va a estar condicionada porque el Congreso y el país muestre un signo real de fortalecimiento del Estado de Derecho. Aunque Hernández va más allá y señala que la tardanza para reformar o derogar el Código Penal y la misma amnistía política, aunado al desinterés por resolver la situación de la actual Junta Directiva del Congreso, que son requisitos básicos para instalar la CICI, dejan la impresión que no se quiere una misión en el país. Yo tengo entendido que Naciones Unidas está tomando muy, muy, muy en serio, a menos que no quieran que venga, a menos que estén tratando de proyectarnos algo a la sociedad, pero que en el fondo no quieren que venga y que al final haya un informe que diga que no hay condiciones para hacerlo. Criterio que comparte esta socióloga, a quien le genera un sabor agridulce el hecho de percibir que la lucha contra la corrupción no esté del todo arraigada en la agenda legislativa. Los análisis que se hacen es que es probable que ellos no tengan interés real que venga la CICI y en segundo lugar que ya tengan alguna información de que tiene dudas Naciones Unidas y los cooperantes de aportar recursos para que venga una misión. Pero en el gobierno recuerdan que todos los sectores coincidieron en la importancia de una CICI y que aguardan por la respuesta de Naciones Unidas, están optimistas que se reunirán las condiciones para instalarla y que en el lejano caso que no ocurra, ellos ya están sentando los cimientos para fortalecer el sistema de justicia nacional. En el lejano caso, yo quisiera pensar tan optimista que digo, lo veo sumamente lejano, ni siquiera loteo al horizonte, pero bien, caso que no venga, esta es la oportunidad para que nosotros mismos salgamos adelante. Ya fortalecimos la oferta, ahora fortalecer el Poder Judicial y más adelante todo el Ministerio Público. Hasta ahora todo es incertidumbre respecto a si la CICI recibirá el visto bueno o no del Sistema de Naciones Unidas para llegar a Honduras.